Sé que volverás, ay amor, porque te quiero, porque te amo, te deseo lo mejor Bailemos, cosemos, porque estoy cantando, bailo, bailo chulanda Aquí estoy, para conquistar tu carazoncito Te amo y me amas, éramos felices, el destino nos separó y te alejo de mí Mis amigos él me dice, busca de otro lado, él ya te olvidó, él ya no volverá Ando esperando porque sé que tú volverás, mi corazón no se equivoca, tú regresarás Ando esperando porque sé que tú volverás, mi corazón no se equivoca Y tú regresarás, te lo dice Chucherita, Mariluz, Mariluz Chulanda Te amo y me amas, éramos felices, el destino nos separó y te alejo de mí Mis amigos él me dicen, busca de otro lado, él ya te olvidó, él ya no volverá Y que se vaya muy lejos de mí, así bailó, así gozando, al partido produce el destino Ando esperando porque sé que tú volverás, mi corazón no se equivoca, tú regresarás Ando esperando por que se ve que en tu poder mi corazón no se me caja Tú regresarás ¡Vamos, chinita! ¡Mariluz! ¡Mariluz Yolanda! ¡Vuelquecita! 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 Como mi amor es verdadero te esperaré, te esperaré A buscar otro cariño hasta la muerte te esperaré Como mi amor es verdadero te esperaré, te esperaré A buscar otro cariño hasta la muerte te esperaré ¿Y qué dicen mis amigos de Bolivia? Con cariño Es el estilo, es el sentimiento de tu chiquita ¡Mariluz! ¡Mariluz Yolanda! ¡Qué bonito! ¡Qué riquito! ¡Sabrosito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!